No es una asamblea nacional constituyente como la del 91, no es reunida en el centro de Bogotá, tiene que ser una constituyente territorial. En el 91 dice la propiedad privada tiene una función social y ecológica. Que no nos interesa expropiar los ricos. Aquí entre seres humanos, hombres y mujeres libres, gritamos como hace dos siglos gritaron en este mismo lugar que se puede la libertad, que se puede la decencia, que se puede el respeto, que se puede la democracia. ¡Gracias!